Bueno, vamos a hablar del expresidente brasileño, de Jair Bolsonaro, que llegó a Brasilia y allí, bueno, negó y dio por tierra las acusaciones en su contra respecto a intentar un golpe de Estado contra Lula da Silva. Esto es lo que ocurrió recientemente con Jair Bolsonaro, que fue denunciado por planear supuestamente un golpe de Estado. Allí lo vemos cuando llegó al aeropuerto de Brasilia, días después de que la Policía Federal lo acusara de planear un golpe contra el presidente Lula da Silva. Bolsonaro criticó la investigación y dijo que el proceso en contra suyo estuvo bajo constantes manipulaciones a puertas cerradas. Dijo, todo este proceso se llevó a cabo y se fue alterando todo el tiempo. Incluso tienen el máximo grado de confidencialidad para poder modificarlo como les convenga al encargado de la investigación. Esto es lo que expresaba Bolsonaro. Bueno, el jueves, hace unos días, la Policía Federal acusó formalmente a Bolsonaro y a otras 36 personas de los delitos de intento de golpe de Estado, abolición violenta del Estado democrático de derecho y participación en organización criminal. Bolsonaro conspiró para revertir su derrota electoral en el 2022 junto con docenas de exministros y altos funcionarios, incluidos oficiales militares en servicio activo, en una conspiración que incluía planes de asesinato. Esto es lo que dijo la policía. Bueno, y además hizo declaraciones Jair Bolsonaro, ¿no? Y dijo lo siguiente. Un golpe de Estado es algo serio. Como dijo hace un tiempo el expresidente Michael Temer, todas las Fuerzas Armadas deben estar involucradas, de lo contrario, el golpe no existe. Nadie va a dar un golpe con un general retirado y seis oficiales. ¡Suscríbete al canal!